El chico de las poesías Aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mi amor Cuidadito ahí te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quién eres tú Mala, tú eres mala Así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena No me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas Te subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala Una psicología que me atrapa Esa maldita guitarra You're the guy, girl Voy a permitir tus chantares Aunque resulten mi perdición Tengo una paciencia adaptable Que se amolda a esta situación Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito ahí te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quién eres tú Mala, tú eres mala Así me gustas, así me encarnas Malvada, pero estás buena No me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas Te subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala Una psicología que me atrapa Y me enciendes y me apagas Y me enciendes y me apagas Pero es verdad que mala tipa Mala, tú eres mala Así me gustas, así me encarnas Malvada, pero estás buena No me importa que seas una canalla Y me enciendes y me apagas Y te subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala Una psicología que me atrapa Sentimiento Un juguero mío Angie Era un juguero mío Y se a pesar de laологia que me atrapa Entra strategias Enciendes y me apagas Antes Bueno Contanto W Entra Seg Subnos Qu Is ert